¡Solta, Marta! ¡Más, más! Voy a dar tres vueltas de aire. ¡Más, más! ¡Cuatro vueltas de aire! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Cinco vueltas voy a dar! ¡Eso es algo peligroso, peligroso! ¡Voy a caer de panza al piso! ¡Y ahí! ¡Ahí hacemos la entrada de subte! ¡Eso, Mar del Plata! ¡Primero subte de la costa! ¡Claro! Traemos el culo de tu hermana, hacemos el túnel, su fluvía, ¿no? ¡Directo a su café! ¡Claro! 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 ¡Claro!